¿A quién son las ayudas que estoy dando? Bueno, a mi primo. ¿A mi primo? Pues él tiene dos semanas que está hospitalizado. A él le pincharon su pulmón derecho y él tiene coágulos de sangre. El más grande es el tamaño de un limón. Entonces le tienen que limpiarle el pulmón para sacar todo el sangrado. Que ahorita lo que sigue es un aparato que se llama inspirómetro, que le va a ayudar a... es un aparato con tres pelotitas. Para que él empiece a hacer ejercicios y le ayude a su pulmón. Y también pues ocupa otros estudios, otros radios X que estos en el seguro popular no lo tienen, en el hospital general, nos mandan por fuera. Cuando me lo den de alta yo voy a estar llevándolo cada cierto tiempo a hacerle los estudios para saber que quedó al 100% su pulmón. Ahorita lo que ocupamos son tres mil pesos para hacer los estudios, ya que valen mil pesos pero malambulancia. Y son dos, entonces son como tres mil, tres mil, tres mil quinientos pesos. Y el inspirómetro es lo que necesitamos. Ya lo de la cirugía y todo eso, pues el seguro popular se encargó de pagar al hospital general. Que eran 15 mil pesos. Hicieron una radiografía y luego luego me dijeron que se iba a quedar internado y los tienen entubados. Los tienen entubados acá, lo que es el pulmón. Se llama drenaje, drena el pulmón, saca la sangre sucia y le están poniendo limpia. Y también lo tienen con oxígeno y pues lo que son las opciones. Está, tiene 32 años. ¿Y él tiene familia? Él además tiene mi tía, pero mi tía pues ahorita anda luchando contra el cambio. ¿Andan buscándose como tres mil pesos? Sí, es lo que no nos hace falta. Sí, porque ya la cantidad de aquí encima está y esos trachos está ya. ¿Cuándo fue eso hoy? Eso se pagó el sábado. Es que lo operaron desde el jueves. Pero ya el sábado ya se borró esa cuenta y ahorita lo único que nos queda, ya que nos lo manden a casa tenemos que seguir con su tratamiento. Y ahorita lo ocupamos, son los tres mil pesos para la radiografía, los estudios, porque es un estudio ya más allá del pulmón. Es difícil, ¿no? Sí, es bien difícil porque si yo pudiera, yo les ayudaba, pero pues desgraciadamente yo estoy pasando por una situación muy delicada. De hecho estoy con el señor Fernando Segueda y mi pareja es médico cirujano y él está desaparecido desde hace dos años. Entonces desde ahí pues yo también económicamente me he estado muy mal. Entonces ni cómo a ayudarnos, ya que yo tengo una niña y pues no, no puedo. Y él pues no tenía trabajo y pues mi tío, pues pobrecita, pues ya es una ciudad de 68 años. Siempre sí. Sí, es difícil, ¿no? Sí, sí, es muy difícil. A pesar de que no es una cantidad muy grande, sí. Pero ahorita en esos tiempos, creo que me lo quedan tres mil pesos, ya estoy hablando así como si fueran más de tres mil pesos, ¿no? O sea, hubo un tiempo en que habíamos trabajo, no había trabajo, pues no era tan difícil, pero ahorita desgraciadamente el producto que está pasando, la economía nos está afectando. Gracias, chico. Gracias, chico.